Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a C7 Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros, nos da mucho gusto saludarle este jueves, jueves veintinueve de agosto del año dos mil trece, Jorge Hernández Ledón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a C7 Ciudadanos, su espacio de comunión, de encuentro entre la ciudadanía y el gobierno del estado, pues muy contentos porque el día de ayer en la visita de Stephanie, la directora de atención ciudadana de Tlaquepaque, se deshagaron una gran cantidad de peticiones, de inquietudes de los ciudadanos de Tlaquepaque, y bueno, una muestra más, ¿no? De que esta de que esta vinculación, ¿no? Entre C7 Ciudadano y los ayuntamientos está funcionando, Javier. Y que en un sentido autocrítica, si algo se estaba atorando en esta parte que creo es medular de cualquier administración pública, el contacto directo con la gente, estaba un tanto cuanto adormilada, un tanto cuanto perdida, esto ha venido generando un revulsivo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, me decías hace unos momentos, y se percibe en Zapopan, ¿no? Si de repente esa área estaba un tanto cuanto adormilada, ya estaba pendiente una de nosotros. Así es. Pero también de lo de de la gente que les llega directamente y de la importancia de rápido atender, ¿no? Así es, así es. Y próximamente aquí contaremos con la presencia del director de atención ciudadana de Zapopan, y así con todos los con todos los directores de atención ciudadana de la zona metropolitana, y por qué no, estaremos invitando también algunos de la zona regional, pues para que estén aquí, se comprometan, nos expliquen cómo atienden a la gente en sus municipios, y que nos ayuden, ¿no? A resolver esas inquietudes de los ciudadanos. Y que a través de este ejercicio se den cuenta de cómo hay muchas personas que necesitan de una orientación y que ahí se pueden ir marcando diferencias para crear incluso lo que hemos hablado aquí, ciudadanía, ir generando empatía, ir generando solidaridad, ir generando unas sinergias que vengan a ayudarle a la misma autoridad. Así es. Si la sociedad ve que que su autoridad está ahí con ellos, está corresponsable, también le pone la 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 misma gente, no se cansa de. Así es. De ponerle. Treinta treinta cincuenta y tres cero siete con diez líneas telefónicas. Treinta treinta cincuenta y tres cero siete a sus órdenes, una lara sin costo, la cero uno ochocientos noventa y seis veintidós cero cero cero. Ya están siendo atendidas por nuestro equipo de trabajo, Jorge. Así es, ahí tenemos a Fernando Navarro, Pati Murillo, Felipe Casillas, a Ana y a Viridiana Chávez atendiendo sus llamadas, atentos, y precisamente en lo que tú mencionabas, Javier, en esta relación de colaboración entre la ciudadanía y el gobierno del estado para resolver los problemas que nos son comunes, pues tenemos algunas plazas vacantes que precisamente empresas, emprendedores, se han comunicado con la atención ciudadana para ofertar a la ciudadanía esas vacantes. Así que por favor, si usted no cuenta con empleo, tiene algún familiar conocido que no cuente, por favor que se acerque a atención ciudadana, Ramón Corano número treinta y uno con Miriam Mesa, y comentarles, tenemos distintas ofertas de trabajo. Contamos con una gran cantidad de ofertas de vacantes para el centro de distribución de autoservicio, esas son para las tiendas Chedraui, por favor, al que esté interesado en estas vacantes, presentarse con Miriam Mesa, con su instituto elaborada, un currículum, una copia de su IFE, y un comprobante de domicilio. Es muy importante, Javier, que sepan que es importante que se presenten con estos documentos para canalizarlos de forma inmediata a estas plazas, pero también queremos agradecer públicamente a Jane Cárdenas, directora de capacitación de Vox Corporativo, que también nos ofrece una serie de plazas para asesores financieros, y los perfiles que requiere esta empresa, sí, son de el perfil de ingeniería en administración, ingeniería industrial, administración de empresas, contaduría, economía, administración de negocios internacionales, auditoría financiera, economía financiera, y métodos estadísticos. Sí, por favor, ponerse en contacto con Miriam Mesa, o comunicarse al teléfono 3668-1804, donde le darán información más específica de estas vacantes que cuentan, bueno, con todos los requisitos de ley, todas estas empresas son investigadas previamente, y que están ofertando estas vacantes para la ciudadanía, Javier. Así es, Miriam Mesa en Palacio de Gobierno, ahí prácticamente vive, me dices. Así es, prácticamente, ahí está todos los días, atendiendo a la ciudadanía, y comprometiéndose a también generar, a comunicarse con las empresas, con las cámaras de comercio, y estar consultando qué es lo que tienen para poder tener siempre ofertas para la ciudadanía, Javier. Bueno, entonces, ténganlo en cuenta, Palacio de Gobierno en la planta baja, entrando a mano derecha. A mano derecha, sí, a mano derecha. Ramón Corona treinta y uno, entre Pedro Moreno y Morelos, en frente de Plaza de Armas. Ahí está esta serie de ofertas de empleo, ojalá, y que quienes estén en estos momentos buscándolo, lo tengan en cuenta, llevando lo que ya ha dicho Jorge, lo que yo nada más subrayar, una solicitud elaborada, un currículum vite, una copia de su credencial para votar, de su IFE, y un comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses de antigüedad. Con esto, en Palacio de Gobierno, entrando la puerta principal a mano derecha, es Atención Ciudadana, y preguntan por Miriam Mesa, y ya quienes estén buscando empleo, y a propósito de lo que acabamos de mencionar, crean que puede ser por ahí, pues seguramente estamos a un noventa por ciento de que tengan trabajo. Así es, aproveche, y bueno, ahí están los espacios disponibles. Vamos a desahogar algunas de las inquietudes que están llegando ya, reitero, 3030-5307, con 10 líneas telefónicas, a través del chat de línea también nos puede contactar, www.jalisco.gov.mx, la página de Gobierno del Estado, ahí hay un espacio de Atención Ciudadana, e inmediatamente usted deja ahí sus comentarios y sus apuntes. Si usted es usuario del Twitter, arroba Atención Cejal, o si es usuario de Facebook, es Atención Ciudadana, y ahí nos ubica. A través de las redes sociales, por ejemplo, se comunicó, arroba L Fernando, y nos dice, en la colonia Fobiste, Miravalle, hay dos perros de pelea sueltos, es un llamado, pues, de atención a control sanitario en el Ayuntamiento de Guadalajara, creo. Así es. Para que lo tengan en cuenta. Ya tiene un número de reporte. Ya tiene un número de reporte, ya se, de hecho, ya se turnó su queja, nos estamos comunicando con el ciudadano para tener más información de la ubicación de su reporte, pero está siendo ya atendido en estos momentos. Dando cuenta de llamadas que quedaron en el tintero, pero como lo hemos dicho, con el propósito de que al hacerse público tenga más fuerza, de la pública, evidentemente, la de la, el peso que le da la ciudadanía, pero también en el entendido de que estas que voy a leer ya también están siendo atendidas. Luis García Lozano, de la colonia Francisco I. Madero en Tlaquepaque, nos decía, necesito asesoría legal referente a mi retiro de recursos de la FORE, ya se le dijo dónde, cómo, pero tiene un número de reporte. Norma Delia Cervantes López, de Parques de Tezistán, se comunicó con nosotros para decirnos, busqué trabajo en el IMSS y me rechazaron porque su pariente no es de Jalisco. Buscó trabajo en el IMSS y le rechazaron a su hijo porque su pariente no es de Jalisco. No hay ninguna razón para que, de donde haya sido, bueno, si siempre y cuando no sea extranjero y no esté acreditando su instancia ilegal para trabajar en nuestro país, cualquier mexicano puede trabajar donde quiera en territorio nacional, siempre y cuando sea lícita. Así es, así es, Javier, ya tiene un número de reportes, el 13915, ya está en proceso su solicitud de información para que sea respondido hoy mismo, ciudadano. Y sí, lo que queremos decir es que puede no haber trabajo en el IMSS porque no hay vacantes, porque el perfil que con el que estoy llegando no es el adecuado. Pero no porque vienes de... Sí, porque vienes de otro estado o de otro estado, de rancho, municipio, serranía, etcétera, eso no. Marcela González de Etlaquepaque nos decía frente al número 243-248 en la calle Madero, puso un negocio que puede resultar peligroso porque hay varillas en la calle para sostener una lona. Por lo pronto ya ha ocasionado algunas ponchaduras, entonces, pues ya también se llevaron a ese reporte. Ya fue turnado a Atención Ciudadana de Etlaquepaque para que se ha atendido su reporte. Leticia Escareño, en Etlaquepaque, en la colonia Arrayanes, solicita un retorno del fraccionamiento residencial Arrayanes hacia Tateposco, porque no, porque tienen que rodear a la central nueva entre que si puede ser el ayuntamiento de Etlaquepaque puede ser algo de infraestructura urbana. 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 Urbana del estado. Sí, estaremos checando a quién corresponde este reporte, de todos modos su número seguimiento es el 13916, hoy mismo nos estaremos comunicando para dar seguimiento a su inquietud. En Etlaquepaque también nos decían, frente a la pila seca, cuando pavimentaron, hicieron una rampa para motos que obstruye el paso peatonal en la avenida Niños Ceres, casi esquina con Donato Guerra. Ok, hoy mismo se ha turnado su reporte, ciudadano. Rosa María Saldaña, en la colonia Los Colorines de Guadalajara, nos dice, denuncio que en la secundaria técnica número 117, que está por la calle de Aguehuete, se junta mucho vago y se pelean muy feo, solicita más seguridad, los encargados de la escuela los dejan salir en horas de estudio y el director nunca está en el plantel. Entonces ahí se conjuntan varios. Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría de Educación, estaremos turnando su reporte a las instancias correspondientes hoy mismo, ciudadano. Otra persona que reservó su nombre nos dice en Tlaquepaque, me derivaron a Fujal y me atendió Ivonne y se burló diciéndome, se burló de ella diciendo, ¿qué dijo? Ya me dieron dinero, ¿no? Bueno, no se vale, si recibo un maltrato, este, vamos a checar con el, con el, al menos con Ivonne, y si fue algo, si es en Fujal o si es en Tlaquepaque, lo vamos, vamos a arrastrar eso. Vamos a llegar. Y es pertinente decirlo, ¿no? Ser enfáticos en lo que ya ha señalado el señor gobernador y particularmente la instrucción que tenemos en la Dirección de Atención Ciudadana es dar una atención de calidad y tenga usted la seguridad ciudadano que si no lo atienden como usted se merece o si algún funcionario público le pide dádivas, le pide algún recurso para, para que hacer el trabajo que está obligado a hacer, por favor, repórtelo, puede hacerlo también a las, a las sedes de la Contraloría, pero puede también hacer una atención ciudadana al teléfono treinta y seis seis ocho dieciocho cero cuatro, por favor, denuncie toda aquella mala atención y todo aquel acto de corrupción para que sea de forma inmediata atendido, ¿no? Bueno, y también como una, no sorpresa, porque lo hemos platicado, Jorge, pero ya eventualmente los integrantes del equipo de reporteros de C7 Noticias estarán dando seguimiento a algunos de los reportes que aquí recibimos para ver cómo están resultando estas llamadas que nos están llegando para documentar el hecho de que no quede en el simple hecho de decir, ya tiene un reporte y seguramente se solucionará, no queremos, quiero aquí mostrar el testimonio, queremos que la gente se entere y vamos a estar dándole seguimiento aleatoriamente, va a estar mis compañeros reporteros en distintas colonias, pero si usted los ve con un chaleco como este que tenemos, C7 Noticias, y tiene alguna inquietud, abórdelos ahí mismo, oye, a ver, que en C7 Ciudadano, fíjate que está pasando esto, si él quiere hacer la denuncia, la podemos hacer del conocimiento rápidamente, o bien ir al lugar donde pudieran estar necesitando la participación de la autoridad. Sí, va a ser creo que muy importante este nuevo ejercicio de C7 Ciudadano para conocer y que usted nos platique, nos comente cómo fue la atención, todo eso nos va a permitir a mejorar, permitir darle un mejor servicio día con día, y si próximamente estas cápsulas estarán transmitiendo todos los días, ¿no, Javier? O estaremos programándolas ciertos días, ¿no? Así es, para que la gente vea la manera en que se está solucionando, y esto también a nosotros nos va a servir para seguramente muchas cosas, en un momento dado, si hay que corregir algo, corregirlo. Corregirlo, por supuesto. Y si hay algo que apuntalarlo, pues apuntalarlo, porque eso está bien y que conviene que no se caiga. Don Vladimir, a través de la atención en línea directa, nos preguntaba, ¿dónde puedo descargar la nueva ley de movilidad? Bueno, hay una biblioteca virtual en el Congreso de Jalisco, quienes estén interesados en una situación como la que don Vladimir está proponiendo la biblioteca virtual del Congreso del Estado, ahí están las leyes que se están, que están vigentes, que nos están normando, que nos están rigiendo, para que quien quiera conocerlas o tenga alguna duda en particular que resolver, ahí lo puede hacer. Bueno, fue la orientación que se le dio a don Vladimir, ya se le dijo en dónde, es congresojal.gov.mx, biblioteca virtual. Si hubiera alguien más con esta inquietud, bueno, ya sabe. María Guadalupe Covarrubias Hernández, en la Colonia Nueva Santa María de Tlaquepaque, reporta un poste que está fracturado en la parte de abajo, los cables están muy abajo, se ven ya las varillas, en la Colonia Nueva Santa María, calle San Genaro, cruza con Santa Luz, municipio de Tlaquepaque, Comisión Federal de Electricidad, puede ser. Así es, su reporte será atendido, como así nos lo, se comprometió el enlace de la comisión, en un plazo no mayor a 30 horas, ciudadano. Antonio Flores Adame, en San Andrés, en el oriente de Guadalajara, nos dice, soy una persona de 61 años y no recibí apoyo desde el año pasado, ningún apoyo económico, ¿qué programa hay o a dónde puedo recurrir? Ok, bueno, recordarles también a todos los que se cierra el programa de inscripción, la inscripción para el programa adultos mayores, pero los requisitos son tener 65 años cumplidos, no ser beneficiario de ningún otro programa, tanto federal o estatal, y no contar con una pensión o un apoyo extra. Es decir, recordarles a favor que vence mañana, si es importante que nos ayuden a todos los ciudadanos para informar, y sobre este caso en específico nos tenemos que comunicar. Muy bien, vamos a solucionar un problema que tenemos con el micrófono de Jorge Ledón, mientras yo le comunico que una persona que reserva o pide reservar su nombre, nos dice, desde enero suspendieron el pago de la pensión de 65 y más, el gobierno federal, por favor, que ya nos paguen, es lo que dice esta persona que aquí tengo su nombre, vive en Agua Blanca, en el municipio de Zapopan, y ya lo decía Jorge hace unos momentos, el hecho de que mañana cierra el plazo para la actualización de estos programas. Entonces, puede ser esta situación de evaluación de los programas de asistencia social que se estaban llevando al cabo, así las cosas al señor que se comunicó con nosotros de Agua Blanca, pues en la avenida 16 de septiembre y la avenida La Paz, ahí se encuentra la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para que en ese sentido pueda recibir una orientación en la cual le informen cómo puede darse, cómo pueden llevar de alta, Jorge. Así es, así es, Javier, les comento, estaremos atendiendo puntualmente este, este, esta petición y recordarles, el día de mañana vence este plazo, bueno, para que asistan a las plazas, a los módulos, para que se inscriban a todos los adultos mayores, mayores de 65 años, aprovechen este apoyo del gobierno del estado. Bueno, es cierto, he estado emitiendo esta, esta parte de, de las plazas públicas, en el caso de, del señor que viene Agua Blanca en Zapopan, bueno, en la, en la Plaza de las Américas. La Plaza de las Américas, sí. Juan Pablo II, ahí en la Basílica, ahí estará esta, este módulo, no lo, no lo, dejen saco roto, ojalá y pueda acudir. Juana López Magallanes, nos dice, vivo en la colonia Echeverría, compré, en casas de, bueno, compré cosas en casas de desempeño, no sirven, me dicen que no hay garantía, pues es un llamado de atención, pero también, dice, bueno, pues ya ese dinero, ¿cómo que lo voy a perder? Ok, estaremos tornando su petición a la Profeco, para que sea atendido su reclamo, ciudadano. El señor Santos Andrade, en la colonia Francisco Silva, nos dice, estuve detenido y no me dan trabajo por la carta de policía. Trabajo en la construcción, ¿qué puedo hacer? El señor ya, pues, digamos, pagó su deuda con la sociedad y quiere, quiere trabajar. Muy bien, aquí serían en dos vías, su número sería el catorce cero noventa y cuatro, lo esperamos en atención ciudadana, para que el despacho jurídico, atendido por el licenciado Jesús Magaña, o Fernanda Lugo, lo asesoren, para ver si ya puede usted contar con su, con su carta de policía, sí, y también lo estaremos canalizando con Miran Mesa, para ver qué ofertas de trabajo tiene, para que puedan tener una oportunidad laboral ciudadana. Don Oscar Hernández, a propósito de quien nos denunciaba perros de pelea en Miravalle, él vive en Zapopan y nos dice, deberían adoptar medidas para que ningún perro de pelea ande sin cadena y que ningún perro pueda asomar la cabeza a la calle desde la reja de su casa, qué medidas se van a tomar, es muy molesto, bueno, de entrar aquí, quien tiene una mascota, quien tiene un animal, pues, el dueño es el primero que debe de estar al pendiente, ¿no? Así es, este se ha tornado mismo hasta en el diate animal del ayuntamiento de Zapopan para que le puedan orientar qué medidas se están tomando en el municipio y puedan ayudarlo en su petición. Sí, pero también en un momento dado, si fuera el caso, dónde, dónde poner puntualmente una, una queja. Una queja. Juana García Álvarez de la Colonia Lomas del Paradero en Guadalajara, no sé, solicito asesoría para liberar escrituras de un predio que tengo o una finca en Tlaquepaque. En la atención ciudadana, con nuestros abogados, Jesús Magaña, Fernanda Lugo, lo estaremos esperando. Juan José Castellanos en Guadalajara, en la Colonia Salmarco, nos dice, hay una luminaria fuera de mi casa y hace falta la iluminación, ya que le robaron su coche. Entonces, ahí está la lámpara, pero no prende. Ok, Ayuntamiento de Guadalajara, hoy mismo, para Hortense Noroña, para que nos apoye con esta petición. Quirino Mendoza, en Tlaquepaque, ¿cuándo van a terminar la carretera de Villa Fontana, en la Colonia de Villa Fontana, en el municipio de Tlaquepaque? Lleva mucho tiempo y no hacen nada. Entonces, bueno, tomamos nota. Sí, le estaremos preguntando al Ayuntamiento de Tlaquepaque y le transmitiremos la respuesta que ellos nos den a este respecto. Una persona que reserva su nombre nos dice, ¿qué pasa con la ayuda a los adultos mayores? ¿Por qué no han depositado? Hay que recordar lo que decíamos, ¿no? En un momento dado para hacer un replanteamiento, una reevaluación, ver que esto que le llaman la parte de supervivencia, que los beneficiarios aún viven. Así es. Parecerá duro el comentario, pero ese sí. Sí, es un proceso. El padrón que esté actualizado para que llegue puntualmente la ayuda. Bueno, esto llevó a poner una pausa. Si fuera el caso, los módulos que ya ha referido Jorge Hernández Ledón, las plazas públicas hasta el día de mañana, pero también la Secretaría de Salud e Integración Social en la avenida 16 de Septiembre y La Paz, ahí pueden tener información. Así es, Javier, muy precisa. María Guadalupe, Jazmín Piña Gómez, en la colonia Flores Magona, en Tonalá, comenta que su hija está en preparatoria y se inscribió a los bienevales, le sellaron sus propeles y cuando fue por los bienevales le dijeron que no estaba en el sistema. ¿Qué pasó? Bueno, necesito la orientación, el apoyo. Hoy mismo nos estaremos comunicando con la ciudadana para que nos dé información, resolverle su situación, también comentarle que puede también acudir a estos módulos en las plazas para recibir apoyo a su orilla, pero hoy mismo nos tenemos comunicando, su número de seguimiento es el 14088. Grisela Hernández Carranza, en la colonia Colinas de la Primavera de Zapopan, nos dice, necesito información de las becas para primaria, una beca económica 2013, en la Secretaría de Educación, ¿puede ser? Por supuesto, sí, hay un programa abierto, de la Secretaría de Educación que está brindando becas a los ciudadanos, nos tenemos comunicando el mismo para proporcionar toda la información necesaria. Y hoy hay que recordar, Jorge, hoy termina el plazo que se fijó la autoridad estatal para tener cubierta la cobertura, cubierta la entrega, o tener cobertura total del programa Mochilas con Útiles gratis, creo que de alguna manera ha avanzado, y creo porque todavía antier teníamos así como muchas llamadas, muchas inquietudes en ese sentido, ¿no? Que habíamos dicho el miércoles como un reto muy fuerte se había puesto, el miércoles acabamos, pero todavía hasta el viernes, que fue el caso, ayer te dábamos cuenta de una escuela en la que parecía que estaba medio selectiva la entrega de mochilas con Útiles gratis, cosa que no, evidentemente no se entendía, y hoy ya fue parejo. Se corrigió, creo que él. Así es, creo que se han estado atendiendo todos los reportes puntualmente, nos tenemos comunicando con la Secretaría para que nos informe cómo van al respecto, pero lo que sabemos es que ya hay municipios, ayer, creo que antier, la que Paco anunció que se había entregado todo por completo, estamos enterados que que así es, y bueno, si usted tiene también alguna queja, inquietud, en sentido, por favor, comuníquese para atenderlo y orientarle e informarle, si no se ha entregado, cuál será el plazo para entregarse, pero como bien lo comentabas, el plazo estipulado fue allí, fue ayer y como máximo el día de mañana. De mañana, mañana, así es. Como es jueves, ya digo que es viernes, pero mañana, mañana es el plazo, pero entonces si fuera el caso, 30, 30, 53, 07, aquí nos puede orientar, porque a lo mejor luego resulta que la autoridad estatal puede estar en el entendido que ya distribuyó, pero evidentemente hay personas que tienen la tarea, y a lo mejor puede haber alguna omisión por ahí. Así es. Ayúdenos a detectar esas omisiones. Eso precisamente lo reporta, es decir, la Secretaría ya ha entregado a los municipios, los municipios se entregaron a las escuelas, y bueno, lo que nos reportaban ayer es que todavía había algunas instancias que, unas escuelas donde ya estaban entregadas, pero faltaba, bueno, que se distribuyan a cada uno, a cada uno de los alumnos, están en ese proceso, yo espero que ya más tardar el día de mañana concluya todo esto. Si no, por favor, comuníquese con nosotros. Margarita Garza Estrada, en la colonia Lagos del Contrín, Zapopan, nos dice, tengo 79 años, solicito apoyo de la tercera edad, ¿dónde lo puedo encontrar? Ya está siendo atendido. Así es. Hoy mismo nos comunicaremos para dar la información, les recordamos, mañana cierra este programa, sesenta y cinco y más de adultos mayores. Irma Yanet López Becerra, no está registrado en ningún lado, tengo 27 años, nací en Estados Unidos, ¿qué puedo hacer oficialmente? No existe, Irma. No existe, nos estaremos comunicando, es decir, tenemos enlaces también en los estados colindantes, nos tenemos para que nos dé más información al respecto y nosotros haremos las cuestiones para que consiga su acta y tenga identidad. Carlos Enrique Gómez Flores nos dice, en la avenida Circulación División del Norte, bueno, ahí nos ve y nos escucha, nos dice, felicito el programa, los agentes de habilidad abusan sobre el tema de los polarizados. Él reporta a la patrulla V332, V332, dice, pasé todas las revisiones y ahora me dicen que no, y nos ofrece un nombre, reporta a Jorge Alberto Jiménez Salazar. Bueno, pues, ya está. Estamos turnándolo hoy mismo a movilidad para que atiendan su queja, ciudadano. Bueno, estamos llegando al final, gracias por el favor de su atención, yo le invito a que siga en C7 Ciudadano. A partir de estos momentos, el número telefónico de atención directa es 3668-1804, 3668-1804, mañana a la una de la tarde aquí tenemos una cita. Así es, Javier, les recordamos que en Atención Ciudadana estamos para servirles, por favor, si conoce a algún adulto mayor que no se ha escrito el programa, mañana vence. Están ahí otros módulos. Téngalo en cuenta. Sigue el noticiero con Trini, no le cambie. Trini, no le cambie.